Estos cambios tecnológicos conducen a una redistribución del poder en el planeta. Protagónicamente, Estados Unidos y China ya se disputan una de las palancas del poder, la capacidad de crear nuevas tecnologías. Ambas potencias entienden que tener capacidades para innovar constituye una fuente principal de poder geopolítico. En la Cuarta Revolución Industrial se redefinen la seguridad y el poder de un Estado que tienen nuevos espacios conformados por el cambio tecnológico y el dominio del ciberespacio. Por ello, la innovación se ha convertido en un elemento central de influencia internacional. China hace ya tres años lidera el ranking mundial de patentes, lo que se explica por la estrategia de largo plazo del Partido Comunista Chino de invertir en la economía del conocimiento. Las empresas chinas, con el estado de respaldo, han salido a la conquista de los mercados globales, tanto para asegurarse la provisión de materias primas y alimentos para sí, como para colocar productos, capitales y mano de obra. Últimamente, esta carrera ha sido por el control de la arquitectura 5G. El 5G es la generación de tecnologías que hará posible que todo se conecte con todo, para producir, para comerciar, para vivir. Esta quinta generación de banda ancha permitirá una interconexión entre máquinas y personas como nunca antes se vio. Las tensiones entre la China Huawei y la norteamericana Qualcomm, dos gigantes, respondieron a una pugna por el control de la tecnología. La cantidad de conexiones 5G llegará a los 1.400 millones para el año 2025. Hoy, el mayor campo de batalla es el espacio europeo, donde las presiones de ambos bandos fuerzan a países como el Reino Unido, Alemania y Francia a firmar por ahora acuerdos muy puntuales. En Europa, la inversión para la arquitectura 5G en los próximos años se da de 4.000 millones de euros, entre iniciativas de la Unión Europea y algunas empresas europeas. La administración Trump está dispuesta a dar la pelea a través de 1. Investigaciones del Departamento de Justicia contra compañías chinas. 2. Control de exportaciones con inteligencia artificial con destino chino. 3. Limitación de visas para estudiantes chinos en el campo de la robótica. Trump firmó una inversión de 275.000 millones de dólares de acá a 2025. Todas estas acciones tienen costos. Tratar de proteger la tecnología estadounidense sin tropezar con una ruptura total con China será muy difícil. El desafío se agrava por la rápida expansión de tecnologías que tienen usos tanto civiles como militares potenciales, desde el software de reconocimiento facial hasta los semiconductores para la inteligencia artificial. Cada vez es más difícil para los Estados trazar una línea clara entre las exportaciones inofensivas y las potencialmente peligrosas.